¡Hola Sagitario! Hoy es jueves 11 de octubre de 2018 y es un momento adecuado para renovarte y trazarte planes concretos que te permitan sacar adelante tu vida. Fíjate Sagitario, cuando te surja una idea triste y te parezca que las cosas no están saliendo bien, no te lamentes ni te quejes porque eso no resuelve absolutamente nada, solo queda en tu cerebro, en tu mente. Claro, una cosa es confiar tus preocupaciones a un buen amigo o amiga, para eso son, pero otra muy distinta es de estar todo el tiempo quejándote, negativo o negativa y constantemente triste. Si sonríes, aunque tengas algún problemilla diario, la vida te devolverá esa sonrisa. La ley de la atracción existe. Cuanto más centras tus pensamientos en la preocupación, más grande se hace todavía. Hoy jueves, que además es tu día de suerte por naturaleza, como rige Júpiter, te sientes inspirado o inspirada, estimulado o estimulada, y lleno de entusiasmo, capaz de hacer lo que hasta ahora no te habías atrevido a hacer. Así que adelante Sagitario, que nada ni nadie te frene. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te sentirás mejor si estás padeciendo actualmente de algún trastorno en los ojos o en la piel. Estás en un momento de recuperación que se extiende a todo tu organismo. En el trabajo, vale la pena considerar cierta oferta laboral, aunque implique un cambio de residencia u horario de trabajo. No te cierres a las oportunidades de desarrollarte y de seguir creciendo que en estos momentos están surgiendo frente a ti. En el área del dinero, a medida que te vayas adentrando en los nuevos negocios que has iniciado, te encontrarás cada vez con mayores oportunidades para adquirir dinero y recursos que ni siquiera habías soñado tener en tus manos, así que será muy positivo para ti. En el área del amor, vas a entender claramente la diferencia entre una ilusión temporal, que se alimenta con el deseo, y también de la pasión física, si es tu amante, y otra que se apoya en sentimientos más profundos y sólidos. En tus manos está tomar esa decisión. Si ya tienes pareja estable, no te preocupes por nada porque estará todo perfecto. Si estás soltero o soltera, el carisma que te envuelve en estos momentos con la energía dinámica te empuja a decir lo que tenías callado o callada. Así que, inspírate y sobre todo, declárate a la persona que te gusta. Sea original, por supuesto, como sagitariano o sagitariana, seguro que será una declaración divertidísima y muy original. Tu nivel de energía hoy está moderado y precisamente esa moderación es la que puede hacer que o te declares a alguien que te gusta o que busques la manera de solucionar otras cosas y esa moderación te da mucha sensatez. En positivo, lo que tienes que potenciar hoy es la energía lunar que en este fin de semana exalta tus mejores cualidades. Así que, estando a jueves ya, puedes empezar a sentir, acercándose el fin de semana, que tus cualidades resurgen, que vuelves a tener ese talento innato que siempre has tenido. En negativo, lo que tienes que evitar es guiarte por emociones a la hora de tomar una decisión de índole emocional demasiado precipitada. Y cuidado también precisamente con eso, con las acciones temerarias, las exageraciones y sacar las cosas fuera de contexto por no tener todo en los datos al 100% que puedan facilitarte esa toma de decisiones. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Tauro tienes sobre todo cuestiones relacionadas con el trabajo. Si trabajas con alguien del signo de Tauro, hoy vais a poder hacer cualquier cosa, solucionar problemas de la empresa, emprender cosas nuevas. Hoy va a ser un día muy productivo con Tauro. En segundo lugar, con Scorpio tienes declaraciones emocionales. Si quieres declararte alguien de Scorpio, hoy es el día adecuado para hacerlo. Y también con Scorpio tienes sentido del humor. Si es tu amigo, si es tu amiga, si es tu pareja, hoy os vais a divertir muchísimo. Y en tercer lugar, con el signo de Virgo tienes energía, pasión, emprendimiento y también espiritualidad. Si necesitas un consejo sabio de la vida, si necesitas reflexionar sobre algo, hoy el signo de Virgo te puede dar ideas muy interesantes. En negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete al canal para conocer tu futuro cada día, escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale me gusta a este vídeo y disfruta de tu excelente día sagitario. ¡Hasta mañana!